Soy Marisenda Rodríguez, investigadora y colaboradora del Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad quiero anunciarles el descubrimiento de dos nuevas especies de la familia Staphyllinide que fueron publicados en la revista Zotaxa en colaboración con Luis Pérez y Angélico Asenjo, también miembros del Departamento de Entomología. Estas dos nuevas especies llevan por nombre Homalotricus yana y Homalotricus chapra. Los nombres específicos provienen del quechua y en el primer caso yana quiere decir negro y hace referencia a la coloración del cuerpo del insecto. Y en el segundo caso chapra quiere decir que posee setas o pelos y hace referencia a la gran cantidad de setas que posee esta segunda especie al final del abdomen. Estas especies fueron colectadas en bofedales altoandinos en los departamentos de Cajamarca, Junín y Cusco entre los 3.500 y 4.500 metros de altitud. La importancia de estos descubrimientos reside en que se describen dos nuevas especies para la ciencia y se confirma la ocurrencia del género Homalotricus en Perú, ya que este género solo estaba reportado previamente para Australia, Chile y Argentina. Estas dos nuevas especies se encuentran depositadas en el departamento de Entomología, el cual resguarda una valiosa colección de insectos y arácnidos, siendo esta colección una de las más importantes a nivel de Perú y de Latinoamérica. Gracias. Gracias. Gracias.